El gobierno del estado de Veracruz, vamos a abrir en este momento una de las válvulas de la presa Yuribia, del ducto que trae el agua de la presa Yuribia a Coatzacoalcos y algunas otras comunidades del sur de Veracruz. Nos comprometimos a que este problema se resolvería y cumplimos. Esto no se va a volver a repetir. Estamos dispuestos siempre a dialogar y a apoyar a las comunidades que lo requieran, pero no bajo el chantaje, de ninguna manera bajo condiciones que afectan a todos los veracruzanos. Veracruz tiene que cambiar y parte del cambio, importante parte del cambio, es que todos respetemos la ley. Empezando por el gobernador, pero el resto de la población también. Vamos a abrir para ver si sale agua. Allá al fondo se ve el chorro de agua. La abrimos nada más por unos minutos para no desperdiciarla. La abrimos la voy a cerrar, porque esta agua debe llegar a los habitantes de Coatzacoalcos. Y ahora al fondo se ve la abrimos 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 la abrim Yo estoy de acuerdo en apoyar a todas las comunidades indígenas, a Tatahuicapan, a Zoteapan, a Pajapan, a Mecayapan, a Zongolica, a Chicontepec, a todas. Y lo vamos a hacer porque lo merecen. Pero no es por la vía del chantaje, es por la vía del diálogo. Celebro que así haya sido y que en esta ocasión, a diferencia de 2014, cuando la gente de Coatzacoalcos padeció por 30 días la falta de agua, en esta ocasión el problema haya sido de 60 horas. Ese es el gobierno del Estado que ustedes eligieron. Gracias. Gracias.